Oye mi amor, y vamos a ser felices los cuatro, pero con los atrevidos ¡Venga, vamos a subir! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo, si nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agradamos el cuarto Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas, como otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, como otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agradamos el cuarto, y si conmigo pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos el rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y esto va para todas las traicioneras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscando el que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que no es cierto que no es cierto, no te acerques así Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que no es cierto, no te acerques así Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Tengo miedo si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh 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 Mentirosa Mentirosa No me importa que de amor te mueras Súbeme la radio Súbeme la radio Tiene la dimensión, siente el mundo que va subiendo Me mira el sol, quita el dolor O vamos a juntar la luna y el sol Suena para ti La voz de Solil Super y Porquesta No me importa nada El día ni la hora Si lo he perdido todo He llegado en las sombras Te juro que te pienso Hago mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Se llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando, la noche se vela Me siento cantando bajo la luna llena Súbeme en la radio, que es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor O vamos a juntar la luna y el sol Súbeme en la radio, que es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor O vamos a juntar la luna y el sol Juntos del pasado En cada madrugada No encuentro en ningún modo No encuentro en ningún modo De morar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mítame que de aliento Solo le estoy pidiendo Rompete el silencio Súbeme en la radio, que es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor O vamos a juntar la luna y el sol Súbeme en la radio, que es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor O vamos a juntar la luna y el sol Súbeme en la radio, que es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor O vamos a juntar la luna y el sol Súbeme en la radio, que es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor O vamos a juntar la luna y el sol Y así suena ¡Lamor de su unir! Súbeme en la radio